Muy buenas chavales, sigo probando mazos de los peinavacas. Hoy le toca a Aonef y Leia. Bien, vamos a probar un par de mazos. Me voy al clan. Abajo del todo. En el último vídeo que os lo dejo por aquí, probé los dos últimos, el de Nachete y el de Nolete. Que no creo que sean hermanos. Mira, ahora voy a probar el de Aonef, que está jugando. Me lo copio. Le echo un vistazo. Vale. Llevo estructura, llevo tanque. Un par de hechizos. Tres con el barril. No me disgusta, la verdad. Y vamos a darle, a ver cómo será. Valga la rehusnoide. Mateo Royal, de Argentina. Un saludo a Argentina. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Debería de ser suficiente. Vale. Se monta por los que no llega. Inicio ataque por el otro lado. Y ha gastado el Zap. Lo cual me permitiría usar el barril. No sé si llevará tronco o no. Voy a probar el típico, típico combo de bruja con gigante. Que da bastante por saco. En cuanto entre el gigante, barril de duendes. Y a ver cómo para eso. Preparo flechas por si me echa... Vale. Me echa un mago. Eso debería de ser torre. De momento no he hecho nada más. Espero a que me venga. Vale. Preparo lápida. Gigante para que para el mago. Y lo eché demasiado pronto. Al final me voy a liberar porque las tropas no son al máximo. No es de claro. Ya veréis. Ya veréis como sí. Vale. Flechas para eso. Rápido. Rápido. Pero las flechas tardan un poquito en llegar, la verdad. Un poquito bastante. Madre mía. Mi mosquetera se ha cargado su megasbirro. Madre mía. Voy a echar... No, iba a echar solo el barril. No. Voy a echar los crelletillos desde abajo. Quiero que venga él. Es que quiero el gigante. Vale. Eso no lo voy a defender. Es que la mosquetera se va sola. Voy a echar combo de gigante-bruja. Otra vez. Voy a hacer lo de antes. Rápido ahí. Si usas zapos, usos crelletillos. Vale. Ahí estamos. Y está en el centro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué haces? Es que no ves que los crelletillos te están reventando, muchacho. Otra vez la bruja desde atrás. Él vendrá a comer montapuercos por la derecha. Y con este. Pero no pasa nada. Porque... Le he hecho esto. Me echará el zap en la lápida. Por eso he echado... No me he fijado... Bueno. No pasa nada. Esto ha ganado. Gracias. Es que... Jugar torneos... Si no tienes las tropas a... Mínimo. Mejor dicho... A máximos de reglas de torneo. Pero bueno. El mazo no me disgusta, la verdad. La bruja después de la última subida está muy fuerte. Y vamos a probar el siguiente mazo. Que es el de Leia. Me lo copio los dos otra vez. Vamos a echarle un vistazo. Hay que mirar el mazo. Hay que mirar el mazo. Vale. Mazo... Similar. Bueno. Sí. Más o menos. Se parece en la mosquetera. Vale. Monta. Valkyria. Bien. La trifecta. Pues me parece perfecta la trifecta. Contra un chino. Lo cual no mola mucho, la verdad. Y a ver por dónde nos sale el chino. Si es que nos sale. Vale. Valkyria para esto. No taquéis la torre. Gracias. ¿Podré aprovechar algo de la Valkyria o no? No. Pues por aquí. Preparo el zap, por si acaso. Vale. No me da tiempo de echar el zap entre que lo suelto y no lo suelto. Espiritillos para esto. Mosquetera. Ese caballero. Yesa. Maldita seas. Esa Valkyria desperdiciada totalmente. Pero totalmente. Vamos. Cargata el... Minero. Ahora es birros. Bien. Es cuando te echo el combo del invierno. ¿Cómo defiendes eso? Vale. Eso por un lado y eso por el otro. Bien defendido. Sí señor. Ahora Barril. Se veía de venir. Me lo echo por detrás. Es muy maldito. Me tira la torre. Será... Será malísima persona. Vale. Esto creo que podemos remontarlo. Creo que podríamos remontar esto. ¿Qué toca ahora? ¿Qué es? Ya no lo sé. Me he perdido. Me he perdido y eso no mueve a nada. ¿Eh? Vaya. Con esto no contaba. Vale. Espiritillos. Vale. No te olvides de la derecha. ¿Vale? Con montapuercos zap. Bien. Bien acertados esos espiritillos. Inicio con mago desde atrás porque es una tropa lenta. Le meto otro infierno. Vale. El mago que no avanza. Perfecto. Valkiria que vendrán por atrás. Ah, no. No vienen por atrás. Para el caso es lo mismo, ¿verdad? Esto con espiritillos. Él me echará los suyos probablemente. No los he acertado. Vale. Valkiria que se aproxima. Me echará el barril. Con el minero. Viene la torre del rey, en serio. Mosquetera aquí. Montapuercos con los espiritillos. Bueno, los espiritillos creo que han impactado en la torre. Lo cual está muy, muy bien. Esto por aquí. ¿Me echará ahora el barril? ¿O no me echará ahora el barril? Este, a ver si consigo llevármelo así. No, ya está disparando la torre. Me cago en la mar. Creo que sobrevive, ¿no? Vale. Necesito... Necesito... Bola de fuego o algo. Aquí la mosquetera. Por un pelo. Qué bien me estaba yendo. Pero me gusta bastante este mazo. Voy a jugar otra. Qué rabia. Tendría que haber ganado. Después de haber remontado... ¡Blau, blau! ¡Qué rabia! A ver, ¿qué? Vaya por Dios. Vaya por Dios. Si tiene megacaballero es que muy malo no será. Tendría que haber atacado a la otra línea. Vale, lleva lápida. Con lo cual le viene un poco mal a mi motocorpos, la verdad. Así que me hagan caballero, ¿eh? ¡Ay, pillín! ¡Pillín, pillín, pillín! Que vienes con megacaballero. ¡Ay! Empieza con Valkyrie desde atrás. Es que me echará el megacaballero ahí. Voy a preparar la defensa. Necesito cargarme a su mago eléctrico, pero ya. A la bodella. Madre mía, que el megacaballero me ha destrozado la torre, pero muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. ¿Cómo hemos llegado a esto exactamente? Me echará la lápida. Entonces le echaré mutacuercos con espíritus de fuego. Esto hay que así. Y ese motocorpos que no llega. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y pierdo la torre. Vamos, maguito. Haz tu magia. Tú sígueme por aquí. Qué mal tirado el zap. Por Dios. Por Dios, qué mal tirado el zap. Madre mía. ¡Qué reventada! Qué mal he jugado. Por Dios. Legendaria. Voy a ganar con este mazo sí o sí. Ya verás. Buena suerte también. Bueno, era esto de aquí. Si me echa zap... Vale. Tronco. Vale, tronco. Pues yo también tengo esto. Para el zap. Para algo. Para esto, por ejemplo. Que no los mata, pero... Pero los emboba un poco. Y mira bien. Mira bien que bien. Mira bien que bien. Gracias. Ostras, qué lento estaba ahí. Estaba muy lento. Pero bueno. La torre infierno cumple su función, ¿verdad? Vale. Pues ya está. Ya está. Ya está. Y no hay más. ¿Qué más tienes? Ensíñamelo tú. Ensíñamelo tú. Caballero, pues mosquetera. Vale. Vale. Vale, quería. Más esqueletos. Estaría el montacuerpos ya y no lo tengo. Estoy desacompasado. Muy desacompasado. Reparo esto ya para este y para el montacuerpos que vendrá después. Las bolas de fuego creo que no eran espiritillos o como se llamen los bichicos esos. La armada de alenas. Me vendrá con un montacuerpos rayo probablemente. No me digas que tienes tornado también. Claro que sí, guapí. Claro que sí, guapí. Se veía de venir. De venir se veía. Bien hecho el predict este por parte del rival. Para mí desgracia. Vale, otra mosquetera ahí. No me la juntes también. Malísima persona. No ha sido suficiente. Su montacuerpos, ¿dónde está? ¿Disparas una vez? Oh, pues gracias. Pero llevas rayo, claro. Claro que llevas rayo, guapí. Y ahora me echará el montacuerpos con el tronco. Pero yo le he hecho esto antes. Y con un zap. Venga, hombre, llega. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bien me lo ha parado. Qué bien me lo ha parado. Está intentando ciclar el rayo. Y lo ha hecho. Maldito tornado. Impresionante, tío. Es que me he echado lo justo para que no llegara el montacuerpos. Pero ganaré. Ya veréis que ganaré. Ganaré. El vídeo durará 3 horas. Me costará 200 gemas. Pero ganaré. En cuanto me salga alguien que abandone la partida, yo gano fijo. A esta le echaré... Espero que no me eche tronco. Si no, me va a violar ahí. Pero bueno. Vale, viene con la bandida con espejo. Cuento puercos. Me da tiempo. ¿Esto llega ahí o no llega? ¡Ostras, tú! Que no, no, no. No vi ya... Me líe mirando para el otro lado. No pasa nada, no pasa nada. Estaba todo precalculado. ¿Rápido? Se van a los esqueletillos. Maldita bruja. Serás bruja. Bueno, para la bruja la valquiría viene, pero vamos, que ni pintada. Tal que así. No hace falta ni que cruce el puente. La valquiría defiende todo eso. Perfectísimamente. 3 de la bandida y 5 de la bruja. Lo he defendido con 4. Oh, oh. Oh, oh. Problemas. Problemas problemáticos. No le vi venir yo ahí, eh. Pero ahora para esto. Échale bemoles y para eso. Esos ya no llegan, eh. Ponte como quieras. Esos ya no llegan. Vale. Bandida que ha desperdiciado ahí. Voy a ir atacando a la izquierda porque si no... Le gustan las bandidas al bandido este. Vale. Combo de laverno. Sí, señor. Cómo me gusta que el cerdo le dé por detrás a la... Bueno, que la empuje, vamos. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Esos que mueren ahí. Esto que lo defiendo aquí. La bruja la defenderé con la... Con el mago. Maldita sea. Maldita sea. Uf, me fue de un pelo, eh. Vale. Me vino bien que tuviera que defender el... Necesito el monta. Necesito el monta. Necesito el monta. Lo echaré en el centro con el zap. No me fastidies. Me vino bien que tuviera que tirar la torre abajo. Porque le hice gastar el exil y fue lo que me permitió llegar bien a la torre. ¿Nos había dicho yo que iba a ganar con este mazo? A la primera. Ahí lo pone uno. A la primera. Acaba de editar el vídeo y he visto que con una mosquetera en el centro hubiera acabado antes. Pero bueno. Lo importante es ganar, ¿verdad que sí? Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Chau!